En el cartel con 7 personas en la vecina Eso me estabas contando Tú me es con 7 personas en la vecina Yo aprieto el botón, hago y 7 personas me escuchan Si, te metes en empezar Al menudo escrito, puedes crear grupos, entonces bueno, puedes crearlo Amigos de huelga Ya, te envías un alerta a ese grupo, donde están los integrantes que tú quisiste colocar Les dices, ya chicos, no vemos hoy en tal discoteca O sea, todos los mañosos ¿La maquines? Y mierda Y todos te escuchan automáticamente La gente dirá, pero es porque todos escuchan Segura que te escuchen y salen en el espacio Bueno, esta es una buena novedad de monitoca, que puedes colocar en estado Como si fuera un mes No disponible, no disponible Ausente, ya sabes Si no te responde la alerta, que suceda Oye, está buenísima su opción Ahora cuéntame, me dijiste que este celular puede permanecer